muy buenas gente estamos con la parte 2 la cual es el deck profile al mazo de roger vera el mazo que juegue fue trap tricks gadget y bueno lo voy a dejar a él esta es la parte que tiene que explicar él él sabe cómo jugó porque cada carta habla tú por favor bueno partimos por el hecho de que porque elegí el mazo que es el gadget trap tricks y no al gadget machina con propiamente tal como lo que en el continental por el hecho de que el formato es totalmente distinto y si no lo han olvidado ahora existe la regla de partir con cinco cartas en manos que créanme que hace la diferencia hace mucho la diferencia y en un formato que yo dije ya pueden haber infiniti claro no esperaba que eran tanto infiniti pero yo sabía que iban a ver algunos y si tú llegas a ganar el dado el contra infiniti el hecho de parte con un botón les con una enigma crema que te da te da un campo muy sólido para frenar los combos para remover el h en el árbol de grefe en el patrón negarles la bach en todo con eso ya lo iba controlando así como por ejemplo el futuro en marcha en el primer duelo puede partir con mil medio y creo que dos o tres trampas y bueno y después después no cuantos tú no lo fui controlando y el duelo que era mío y al final eso por eso también metí las dualities porque a veces con cinco cartas en manos a veces robas una mano muy muy malas donde robar dos o tres gadgets con cinco cartas en manos era un duelo perdido en especial cuando estoy cuando un mundial y te saca en ventaja con cualquier carta ahora lo único que yo creo que estuvo mal en el mazo fue que me faltó algunas trampas de main y mejorar un poco el side de contra infiniti ya por ejemplo en the main de poder la carta que más me gustó fueron los bailes y le llegué a ganar un infinito algún duelo fue gracias a bailar frick bailar te parten con su menor mom descartan la magia belia listo dentro de una baja de gear frente a él matabas el sumo el mo y ya controlabas el campo ya le voy a frenar los combos entonces quizás por esa cola de una idea que ya está bien de una vez hace como con virmelio en un formato tan rápido de una de ellas se queda trabada creo que se queda trabada y como no es máquina no es descartable a lo mucho se puede hacer descartar con redox aún así yo le juro que en casi todos los duelos después del primero donde iba el segundo lo primero que hacía era sacar a jonavia lo primero y ahí le metí las trampas de mano como los bailes y cosas así lo mismo con guretap guretap es una carta excelente pero con formato lento y no un formato donde inferno y diera era meta la guretap también se quedan trabajo no sería mucho para nada también ayuda servido otro vengar con sólo cuatro trampas exacto si juan sólo tanto por otro tiempo y más que una estuviese usar virleta para barajar revolver el mazo si haciendo que no te lo van a buscar me entiendes ahora y bueno dentro de site creo que me faltó el espiritualismo que yo vi la carta y la carta creo que la mejor carta es site contra inferniti la mejor en especial por ejemplo en mi caso usando mi mazo porque usaba esa carta le volvía a cualquier magia trampa y luego la sexy ton y listo y le desaparece el campo por completo en pero en lo demás él no no quiere decir por lo demás de todo muy bien de excepto muy bien la mayoría de las veces robé mano jugable mano muy buena y el extra de le cambiaría algo o sea que hay alguna carta por ejemplo vi que juegaste 2 ragnacero y si 2 ragnacero si es que el problema fue que el meta era totalmente impredecible y como yo vi que el bullín y el madorche no lo habían tocado nada pensé que si va a haber mucho ese mazo y ragnacero ustedes saben que contra bullín y madorche si está la técnica activada o el campo es excelente porque le controla la normal summon le destruyó el monte en el campo más sencillo de robar car cuando tienes una carta tan buena uno solo no es suficiente que jugar los dos el problema es que no me tocó ningún bullín y ningún madorche que más porque al final creo que había había tres en los dos bullín que eran de los dos italianos y un solo madorche que era el de lagunes y no había más lo que había mucho era mucho jarja era mi mejor match y me tocó solo uno y mucho infiniti que era mi peor match y me tocan un contra 4 si eran los que había más habían varios inferniti creo que eran como 6 si no me equivoco si y jarja eran 7 pero no me acuerdo cómo era pero era era eso todo era el meta si infiniti y jarja eso había muchísimos y claro pues si hubiera sabido que me hubiera tocado contra 4 infiniti hubiera metido los dos valer de main y quizás puede haberme ido mejor pero bueno es una suposición no más ya porque valer por ejemplo no es muy bueno vanicher hace también eso fue también un error de predicción porque yo esperaba que hubiera habido mucho la es un ruler y mucho silvan y para los que no saben partir con un vanicher of the ryan contra cualquier de esos dos mazos es prácticamente ya ganaste ya ganaste entonces claro para que saliera tienes que meter los tres porque con la dual íntima encima era buscable pero claro obviamente no me tocó ni al final creo que de los 22 un solo la es un ruler que era un japonés y silvan ni hablar no hubo ni en dragon duel ni en ex clase ni en ningún lado ni siquiera en los 6 events nada así entonces esos tres vanicher ocupaban un espacio valioso ahí hubiera sido el tercer bailar porque bailar contra infiniti una carta que me encantaba maxi la encontró créeme que maxi la encontraba muy mala maxi la encontraba muy mala contra infiniti voy a robar muchas cartas pero si tienes pocos puntos de vida el infiniti se tú no te gana estás a TK y si no te gana igual te haces el combo igual te sentía cuatro trampas y te tienen los cinco monstruos en el campo y si después le quitabas el campo con el siguiente turno con solcher o launcher te deberían todo de nuevo también el mind control me acuerdo que lo jugáis desde mind deck que pasa ahora exacto no el mind control fue también una buena decisión el mind control si es que mind control contra infiniti no sirve mucho pero no lo crean no sirve mucho porque porque primero que nada partes tú no es una carta aceptable porque es magia no es una trampa ya por lo tanto no te sirve para frenar combo y si vas segundo el infiniti ya te hizo el combo activa mind control y te la puede negar con la barrier o te pueden destruir tu propio monstruo con una break el mind control de que ha muerto entonces era realmente mala contra infiniti yo igual claro igual me preparé contra infiniti igual pensé que podía tomar con infiniti y dije no me encontré se me va a quedar pegada el mind control tampoco sirve contra spellbook y yo también dije que iban a ver varios spellbook al final fue acertado porque me tocaron en rondas en tres inferniti y un spellbook o sea contra cuatro meses el mind control no me hubiera sido totalmente inútil y me encontró la excelente contrayer y contrayer ya le ganó sin mind control entonces no era una carta necesaria de main también jugaste al menos una soul charge jugaste una y por qué no más si en la carta básicamente el ya ahí sí lo que pasa es que soul charge es una carta muy lenta ya todo el primer turno a qué te sirve en mi mazo claro en el infiniti excelente es decir en cualquier momento pero para los mazos que no hacen esos combos en el primer turno se te queda grabada como en mi caso ya de todos modos creo que por ejemplo la cal no me gustó mucho porque la cal no era top de que hable ya otra de promoviendo para un movimiento o la hora 5 ya volviendo está hablando sobre la cal sí sí porque cal y no hablado la segunda sol char continuó la verdad ya perfecto ya es que lo que pasa es que yo pensé a ver cuál es la ventaja de solchar versus cal y la desventaja solchar al ser magia no necesitas setearla primero esperar un turno para luego activarla además que es top de que hable o sea está en una circunstancia muy mala y robarla y te permite hacer un exit no se revives un gallet revivieron a mermelé o a cetifón prohibir un forte dejar un monstruo de 1500 en el campo genera mucha presencia la ventaja la desventaja es que te hace que el deck sea mucho más lento ya porque por ejemplo si yo partía con un con el exit el día y en ex en una calceteada esa siguiente tú no lo de acá pero te casi o si ya entonces yo dije a ver un juego dos cal como en el conte que me ayudó a seroteca o juego dos solchar que es una carta más broken y como no logré decidir me dije no estará bien jugaré una y una pero viendo bien como fue el formato en creo que hubiera preferido guardos dos calo dos son porque igual si no dos solchar porque claro para el punto de vía pero revivir dormir medio y hacer doble tifón además que la cal a la selección se queda trabada y se hace más complicado tiene un éxito online cambio con solchar tú eliges cuánto buscar y no sé qué ha trabado nunca entonces puedes hacer más sencillos del éxito y a veces será necesario ya pero no así no creo que hubiera tanto diferencia o quizá ahora dejado una sola solchar y nada más ni siquiera dos solchar ni o una y una a una suerte nada más y hubiera puesto la tercera duality o otro bailes no sé entonces subiendo tu gran altura ha gustado tener más hantra pero de main deck porque definitivamente porque creen que era una lata tremenda ver como tu oponente te ganaba el dado hacía un combo de 10 minutos y tú no podías hacer nada al respecto era una lata total porque eso no es jugar eso es ver como tu oponente hace todo mientras tu te quedas mirando muy bien entonces yo quería jugar pues si vieron un día yo quería jugar muy bien eso fue el más que el deck profile fue como la explicación del mazo porque aquí en el vídeo les dejo la imagen del mazo para que hacerle tanto chachara si yo ya creo que vieron el deck profile en internet no decirle que jugó tanto de esto tanto de esto no creo que sea necesario así que tuve una explicación de que hubiera cambiado por qué esto por qué venía esto más que nada así que bueno hasta aquí claro y bueno termina de cualquier duda igual pregunta en el canal y si puedo respondo porque de todos modos en términos prácticos el de que estuvo muy bien quizá me faltó la tercera duality quizás y la hamptrap de main yo creo que la mejor hamptrap para el formato del mundial era por lejos fxvailor sobre maxi porque una fxvailor fue nada combo con maxi roba y carta que a veces era totalmente inútil pero eso en general como digo el deck ice el extra me faltó una carta que extrañé que hubiera sido el kygorgon el de 2450 kygorgon ese nombre tan extraño ya porque porque ese por ejemplo verso infinity no había dado cuenta pero es buenísimo es muy bueno porque te activan las break para destruir tus seteadas y sólo desvías y destruye su propio monstruo le destruye su propia seteada era realmente buena verso los tifones oponentes y verso las break de los infernities pero eso en general el let's say que me gustó mucho el main también me gustó bastante y el 3 es el único cambio por lo que ya no 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 tengo mucha deja el de que el de que me funciona bastante bien bueno hasta aquí ya esta parte ahora la siguiente parte sería la del mundial en sí vamos a pasar un poquito y volvemos así que nos vemos en unos instantes